Si, me ayudaba con otro resferir Y que recuerde que yo a ti te dije que te diga que solo te haría tu felicidad Si, me lo feliz con él, que yo ya no me intentaré No te acaso de terminar, baby Recuerda, baby Ven a mí Que vivía el año mi bello de ti Que en paz te deje de vivir Que vivía con otro resferir Y que recuerde que yo a ti te dije que te diga que solo te haría tu felicidad Si, me lo feliz con él Que yo ya no me intentaré No te acaso de terminar, baby Recuerda, baby Ven a mí A ver, un corrido